Twitter será uno de los protagonistas de la semana en Wall Street, ya que la red social de microblogging presenta resultados mañana tras el cierre del mercado. Los analistas esperan un beneficio por acción negativo de 39 centavos y unos ingresos de unos 220 millones de dólares. Sin embargo, lo más interesante para el consenso de mercado será conocer los planes de Twitter para monetizar su base de usuarios. Recordamos que sus títulos cotizan con una exigente prima, ya que se han revalorizado un 130% desde que debutaron en bolsa. Su capitalización en estos momentos ronda los 36 mil millones de dólares. Gracias por ver el video.